Lograr una buena comunicación interna es un propósito permanente en los colegios. BJ Comunicaciones diseña soluciones a la medida de los establecimientos educacionales. En BJ Comunicaciones somos expertos en el desarrollo de potentes sistemas de comunicación interna, tanto audiovisuales como radiofónicos. Ambos sistemas permiten la emisión de mensajes radiales o televisivos desde un punto central a distintas zonas, oficinas o salas de clases. Puedes enviar mensajes audiovisuales, piezas televisivas, frases radiales a todas las zonas simultáneamente o a cada una de ellas en forma separada y con mensajes diferentes. Ambos sistemas incluyen capacitación intensa y dirigida por expertos en la generación de mensajes audiovisuales con lenguaje efectivo que signifique el uso eficiente de estas innovadoras herramientas. Mensajes directos y oportunos con las facilidades que brinda la tecnología audiovisual permiten mantener una comunidad escolar informada y más unida en torno al proyecto educativo. Hola, muy buenos días a todas las comunidades educativas que en esta mañana nos acompañan, docente, asistente, apoderado y nos acompañan esta mañana una gran figura deportiva, una gran mujer, ejemplo para todas nosotras, me refiero a la señora Erika Olivera. Con esta plataforma comunicacional queremos reforzar la comunicación y reforzar también una sana convivencia a través de mensajes que van a ser dirigidos desde la dirección, pero también inicialmente desde la directora, pero donde van a participar también otros actores, docente, asistente, quizás charlista que podamos invitar a nuestras mismas alumnas. DJ Comunicaciones ofrece experiencia para resolver sus necesidades como especialista en comunicación en colegio.